Cuando chacareras comienzo a cantar, cual ha de ser, cual ha de ser La chacarera del rato señor, claro que si, claro si puesta en la manito Manito, 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 manito En cuanto de mi rancho colgado en el gol, tengo un violín, tengo un violín Se agarroba también mi pistola, echó por mí, echó por mí Algo me dio chicos, mi rancho tal vez, para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo sequita el salado, uno mejor, uno mejor Cuando chacareras comienzo a cantar, cual ha de ser, cual ha de ser La chacarera del rancho señor, claro que si, claro si puesta en la manito Manito, manito, manito ¿Qué pasó allá al fondo? Yo le echo a mi rancho, un alero especial, para bailar, para cantar Para darme un día sin vida, ya la Navidad, acá va a bailar Un onito, ibarro, mortero y fogón, tengo además, tengo además La chacarera que sabe matear, para que más, para que más Qué lindo, qué lindo Si una guaguita pudiera tener, uy qué feliz, uy qué feliz Pero como dice que Dios no verá, ya de venir, ya de venir Cuando chacareras comienzo a cantar, cual ha de ser, cual ha de ser La chacarera del rancho señor, claro que si, claro si puesta Muy buenas noches De vuelta, a ver Buenas noches Nosotros somos los campedrinos de Campana y de San Pedro Hoy vinimos a pasarla bien, a disfrutar por cuarta vez en este festival Y ahora vamos a seguir con una samba propia, una samba carpera Que la grabamos junto a Facundo Toro en nuestro disco Y suena más o menos así, pide muchas, muchas palmas, eh Arriba, eh, pao A ver las manitos, arriba todos, todos, che Una samba bien carpera, canté la noche entera hasta llegar a ti Tu pañuelo enloquecido, te miraba invitándome a salir Tu pañuelo enloquecido, te miraba invitándome a salir Una noche sin estrellas, en la plaza te encontré bailando Tomé tu mano, sentí el perfume, que a la vida le vas regalando Tomé tu mano, sentí el perfume, que a la vida le vas regalando A ver las manitos, eh Sos bailarina carpera, esa que en la noche no duerme para bailar Sos el encanto de una pelea, te lucís en todo festival Tu pelo negro, tu piel morena, vienes bailando y no dejas de bailar Sos el encanto de una pelea, que a la vida le vas regalando Ese bandoleón sonando, la fiesta va marchando, vos seguís ahí Tu pollera bien alegre, le sonría todo bailarín Tu pollera bien alegre, le sonría todo bailarín Qué lindo verte en la samba, pero más lindo es bailarla contigo Golpea un ojo, como un latido, muero en tus ojos y estás conmigo Golpea un ojo, como un latido, muero en tus ojos y estás conmigo Sos bailarina carpera, esa que en la noche no duerme para bailar Sos el encanto de una pelea, te lucís en todo festival Tu pelo negro, tu piel morena, vienes bailando y no dejas de bailar Bueno... Hola, ¿están pasando bien? Qué alegría estar un año más Cuarto año ya consecutivo que estamos en este festival ¿Y qué pasa con este tema? Esta canción es una canción propia, es nuestra Y nuestro sueño es cantarla junto a todos ustedes ¿Vos decís que se animan? ¿Ustedes se animan a cantarla con nosotros? ¿Se animan sí o no? Ahí está Es muy fácil, muy fácil El estribillo dice Sos bailarina carpera, esa que en las noches no duerme Y ustedes contestan para bailar Para bailar nomás Dos palabras y nos vamos a chocar Sos bailarina carpera, esa que en las noches no duerme Bien, bien ¿El qué bien? Yo escuché bien, a mí me gustó por lo menos ¿El qué escuchaste bien? Yo escuché por lo menos toda esta parte cantó fuerte, no sé, ahí de tu lado ¿Otra vez te viniste con ganas de pelear? No, yo no tengo ganas de pelear, nada más que acá de esta parte escuché más fuerte Ya me enojé De la mitad Acá tenemos el mangrullo Para acá, toda la gente adelante, la que está atrás y la que está al fondo ¿Eh? Va a ser mi parte Y de la mitad para acá la mía La parte que pierde le paga un asado a la otra parte Con potre, gaseosa y todo, completito ¿Lo vas a pagar porque vos sos medio codito? Yo lo pago Vamos a probar tu parte ¿Vamos con mi parte? Para bailar, dos palabras bien fuertes y nos ganamos un asadito con potre y todo ¿Estamos listos? A ver ¿Sí? ¿Allá al fondo también estamos listos? ¿Sí? A ver, eh, vamos a probar tu parte Sos bailarina Carpela Esa que en la noche no duerme ¡Y el aplauso! Bien La canta era muy lindo Muy afinadito Pero le faltó fuerza Le faltó la fuerza que tenemos todos nosotros acá de este lado Para bailar bien fuerte y nos ganamos un asadazo, ¿eh? Vamos, fuerte Sos bailarina Carpela Esa que en la noche no duerme Sos bailarina Carpela Esa que en la noche no duerme Sos el encanto de una feria Te lucís en todo festival Tu pelo negro Tu piel morena Vienes bailando y no dejas de bailar Abuelo Fuerte el aplauso la parte ganadora A ver dónde están los ganadores A ver, a ver, a ver, a ver, a ver San Vista de Gran Lloré Lloré cuando vos ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé No sé para qué volviste Ya a veces es mejor no hablar Como dice todo el mundo Que pena Que pena me da Como dice todo el mundo Solo una pobre canción La vuelta La vuelta es por mi guitarra Y hace rato que te extraña Dice Mi samba Va Que lindo El aplauso para ustedes Muchas gracias Por cantar con nosotros y cumplir un sueño Mi samba Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad Dice No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Dice Contigo mi amor Contigo ¿Qué más? Muchas gracias Mis manos ya son de barro Tanto apretar Tanto apretar Al dolor Y ahora que me falta el sol No sé Que venís buscando Llorando mi amor Llorando También